Bueno, bueno, damas y caballeros, estamos de vuelta, soy Coen, me acompaño a Agros, tenemos espirituales contra Daimons Gaming, exactamente igual que la semana pasada, hasta del mismo lado. Y Agros no está. Agros se fue. Agros se escapa de mi vida. Pero bueno, primer bloque que vamos a ver va a ser a Poppy en manos de Daimons Gaming. Y vamos a ver Sindra del otro lado también de primer bloqueo. Cuando eres lado rojo, usualmente esperarías bloquear a Sindra de primero, pero lo puedes dejar hasta el último y tratar de tener como ese cuarto ban a tu favor, utilizando algo de juegos mentales. Uy, qué bonito, no tengo cocasters. ¡Se murió! Racing Spaghetti, Never Forgetty. Bueno, vamos a tener que esperarlo a que lo pueda mover. A ver, vamos a ver si no me escribió por algún lado para saber su situación, o ver si voy a tener que adaptarme a Casterzone otra vez. ¡Oh, vaya! Explotó su PC. Pray for el PC de Agros. Bueno, entonces voy completamente solo otra vez. Ya, me estoy acostumbrando a esto, gente. Vladimir y NAR van a ser los bloqueos, cargo superior, así como muy, muy fácil de hostigar por parte de un NAR, pues lo van a quitar de ahí. Poppy sigue abierta. Nope, Jace entonces podría ser una primera selección. Sumamente fuerte, sabiendo que no hay Kennen y no hay Poppy. Olaf también va a ir eliminado. Y las junglas que quedan, pues, Eli, Sniddle y Lee Sin. Dicen por ahí que ando que estoy ando en mexicano. Siempre que estoy ando en mexicano, gente. No creo que la primera selección sea Shen. Si toman de primera selección Shen, perdieron el draft. Ya, se acabó. No hay más, gente. Me retiro de League of Legends. Se quedan sin Caster. Adiós. No, creo que Shen no es la mejor primera selección, aunque sí se mantiene como una selección sumamente fuerte para el carril superior. De respuesta, vamos a ver a Caitlyn y Lee, me parece. Regresamos a las composiciones de asedio, pero cuidado, que lidiar con la línea frontal de un Shen va a ser complicado durante toda la etapa temprana y media del juego. Ya llegando el juego tardío, cuando haya algo de ítems, de penetración de armadura, que haya unos recuerdos del Lord Dominic. Bueno, Dominic es nombre de mujer, Dominic es de hombre. Wachi va, bueno, no es Wachi, está Caitlyn en manos de Kai y va a poder hacer muchísimo daño. Zed no me parece que vaya a ser la selección para el carril medio. No creo que lo vaya a ser. Pero bueno, solamente dejan el hoover de Zed como por dos años y... Es Orianna. Un campeón que no se parece en nada a Zed. Bien jugado, Betseller. Casi me la creí, casi me la creí. Solo casi. Steel suele estar del otro lado. Y Kai también. Y... Vamos a ver qué toman para ese carril superior. El Trundle me parece una buena opción para lidiar con estos tanques. Sin embargo, Shen se le complica un poco a Trundle más que nada por ese campo de evasión que puede obtener cuando se avienta la espada a su cabeza. Y espadea el mero estilo de Darth Vader. Y... Creo que me voy a quedar sin Pogaster para siempre. Estoy solo otra vez. Estoy solo. Y Farenheit y Philwood y todos los demás están ahí en sus eventos en Colombia. Pero va a ser un Katelyn Nidalee para el carril inferior. Va a ser una línea muy, muy molesta de lidiar. Vamos a... Vamos a ver cómo... Cómo estos enraizamientos pueden ser fundamentales para sacar adelante una partida. Y más importante, en el juego tardío. Cuando los críticos de la Katelyn se hacen presentes. La Katelyn Nidalee para siempre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh wow, estoy muteo todo este tiempo para acabarla. Ok, estoy solo. Sí, estoy solo. Estoy completamente solo. No sé si escucharon todo mi rant al respecto, pero creo que Spirituals tiene la composición ganadora en esta ocasión. Es como mi teoría en estos instantes, pero será cosa de ver qué tan cierto es esto. Ahí podemos ver el desfile aspectos en la parte inferior de la pantalla de color rojo. Tenemos a la escuadra de Spirituals formada por Watch en el carril superior con Trundle, Italin, casi Ritalin con Nidale y Leopardo en la jungla. Stiles en el carril medio con Varus, Arco de Luz, Kai con Caitlyn, Cazadora de Cabezas en el carril inferior. En fin, en la parte superior de la pantalla de color azul tenemos a la escuadra de Diamonds Gaming con Sparda y con Xen Amarillo. Con el listo victorios, hermanos de Dota 2 Player, Betseller va a estar con Oriana Costura del Caos y SR Alnami con Aduker. ¿Aduker? Y My Name is Harlem. Es Aduker, casi. ¿Aduker? No. No funciona muy bien. Ok, esperemos entonces que todos estén listos y arranquemos con el juego. Pero mira nada más esos marcos. Aduker hace un año era un simple oro y ahora creo que está el maestro. Y uno aquí que no puede salir de Bronze 5. Capa. ¡Vamos entonces al juego! Go for Lo Latinoamericano Norte, número 83. Diamonds Gaming del lado inferior izquierdo de color azul de la parte superior derecha. Con el color rojo está la escuadra de espirituales. Que empiezan a pinguear, porque sí. Para molestar al caster. Creo que marcaron dónde van a posicionar cada una de sus sentinelas. Y no estoy seguro de que hasta 5 o 4 de las sentinelas tempranas sea una buena idea. Lo que hemos visto actualmente es que a lo mucho 2 son consumidas. Muy temprano esa sentinela, 35 segundos es que cae. Y no va a ser muy efectiva. Más que nada porque pues duran un minuto, ¿saben? Y eso ni siquiera alcanza para que salgan los súbditos. Y ahí está Esparda, detectado y humillado. Estaba parado arriba de una sentinela y no se daba cuenta. Va a tener que regresar a base. Y va a llegar a la línea más o menos al mismo tiempo que sus amados súbditos. Carrillón esperando en un arbusto. No hacen la estrategia que comúnmente se ve con Caitlyn Saira. Que es pararse en el arbusto más lejano a tu base de la parte inferior de la pantalla. Y estar hostigando desde ahí. Tratar de sacar una pequeña ventaja a nivel 1. Pero no lo hacen esta vez. Ah, tengo que quitar la música de fondo. Un segundo chicos, un segundo. Me vuelvo un poco loco cuando no tengo compañeros. Me vuelvo triste. Bueno, más triste de lo usual. Empiezo a extrañar a Farenheit. Y no hay motivo humano para extrañar a Farenheit. Kappa. Pero bueno, Wachi en la parte superior de la pantalla está... Está ahí jugando al 1 vs 1 a la personal en contra de Esparda. Y... Stealth, por otro lado, jugando bien en contra de Bethesda, haciendo justamente lo que asumíamos que iba a hacer. Va a estar empujándole constantemente. Va a ir obviamente por los puntos en flecha penetrante. Va a armar, por supuesto, penetración de armadura. Y va a estar jugando desde muy lejos, evitando que Storiana pueda farmear. Y aparte, quedando fuera del rango de un onda de choque nivel 6. No hay más que decir del modo juego de este Varus. Es un campeón muy sencillo de jugar en el carril medio. A pesar de que la gente en los bajos se queje de... Eh, Varus no es un mid. Eh, en fin. Eso no importa mucho. Wachi contra Esparda, 1 vs 1. Arriba. Y lo único que vamos a ver aquí es Wachi molestando durante toda la fase de líneas. Excepto cuando el Shen pueda o quiera empezar a intercambiar. Pero a nivel 6, pero potencialmente veamos a Wachi buscar el asesinato en solitario, el solo kill. Sobre su rival, Kai, está tranquilamente sacando una ventaja de puntos de súbdito. Y esto siempre es bueno, dado que Caitlyn en el lapso en el que solamente tiene un espadón hasta que completa su tercer ítem. No es precisamente el campeón más útil o fuerte del juego. De hecho, es bastante débil hasta no completar el cañón de fuego rápido como tercer objeto. Entonces vamos a verla... Tratar de sacar ventaja de súbditos. Que es justamente lo que tienes que abusar en la etapa temprana, ¿no? Tienes que abusar que tienes una ventaja de rango. Y con ello dedicarte a farmear gratis. Cuidado, Dota2Player. Ahí cae en estos instantes. Pero no pasa nada después de esa maraña, de ese capullo. O sea, en España le dicen maraña porque capullo es un insulto. Y en España le llaman picuchillos a los dagarracos. Y ese jamás lo voy a olvidar. Ahora, la burbuja de agua que no conecta esa prisión acuática. No pueden buscar el intercambio. Todos sabemos lo fuerte que puede ser un intercambio de Nami en una línea si logra atinar esa prisión acuática. Si falla la prisión acuática, ok, es muy molesto nada más. Pero si la logra conectar usualmente el potencial de asesinato se vuelve sumamente alto. Y ahí está otra vez, doble planta molestando. My name is Harlem. Mira a todos esos señores del trueno, papá. Y ahí va a Duker entrando nuevamente. Caen problemas. Sale, a pesar de que llegue con el Rappen. Vamos a ver el extenuar a caer sobre Dota2Player. Simplemente para evitar que pueda hacer algo de daño. Y ahí van, lo atrapan otra vez. Pero no hay plantas alrededor que puedan continuar con esto. Esto fue una mala experiencia. Literalmente me refiero a pérdida de experiencia para la escuadra de Diamonds Gaming. En ese carril inferior hay 300 de oro de ventaja. Obtenidos meramente a punta de absolutamente nada. De diferencia de puntos de súbdito particularmente. Y de procs de filo del Robechizos. Más que nada de procs de filo del Robechizos. Porque diferencias de súbdito son muy chicas. Con esto ya cuenta como si hubieran sacado la primera sangre a pesar de que no la tienen. Pero todo esto lo está en Zaira. Oh, my name is Harlem. Esto le va a doler. Lástima que queda debajo de la torre la planta. Y por lo mismo no va a ser asesinado al final. Cae no abusando muy bien de su rango al momento de pelear debajo de la torre. Recibe un golpe pero no parece importarle mucho. Ahora Sparda también está en la parte de arriba. Y abajo viene el push. Betseller no se ve muy bien. Tiene dos cargas, tres cargas encima. Y ahí va. La revienta y mete todo ese daño mágico extra. Que es justamente lo que vuelve tan difícil itemizar en contra de Varus. Que Varus arma pura penetración de armadura y daño físico y enfriamientos. Y te hace daño mágico con ese proc del... Del... Del carcaj maldito. ¿Si era carcaj? Creo que sí. Ahora necesito saberlo. Creo que si era carcaj. A ver, vamos a buscarlo. Vamos a ver. Se llama el carcaj maldito, efectivamente. Una habilidad bastante tediosa que revienta con cualquier otra habilidad que procés. Llámese literal cualquiera de tus otras tres habilidades. Y pues tres acumulaciones sobre un enemigo se traducen en a nivel uno. En 2%, 5%, 6% de la vida máxima del objetivo. Más el daño mágico extra, más el daño físico extra que viene del tiro principal del Varus. Es justamente por esto que se vuelve muy complicado jugar en contra de él. Porque hace daño mágico porcentual a pesar de escalar mayoritariamente con daño físico. Ya malditas itemizaciones difíciles. Por eso Corki estuvo roto por mucho tiempo. Lástima que lo nerfearon hasta el piso. Y ahí está el duelo en el carril superior. Italien entrando, Sparda atrapado detrás de ese pilar. Tiene que quemar el destello. Va a lanzarse sobre él. Le duele bastante, pero ahí está Subyugar que cae. Podría buscar la pelea de abajo de la torre. Pero Wachi no tiene el valor suficiente para entrar. Decide... 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 Bueno, tomarse las cosas tranquilas y no aparecer ahí, sino hasta más tarde. Importante mencionar que como no hay destello en el carril superior, una segunda emboscada es completamente viable. La Nidalee contando ya con botas, cuchillo para sentinelas. Y una oposición del cazador. Debe tener la libertad ahora de no regresar a base nunca. Cuidado con este Varus. Ahí está su definitiva para tratar de detenerlo bien el TP. Cuidado ahora, Betseller recibe algo de daño. Va a salir vivo de esta sin problema alguna. Abajo Carrillon está controlando la zona con una planta para poder limpiar esta sentinela rosa del rival. Y ahí va. Otro flechazo, Betseller. Bajito en vida, eh. Bajito, bajito. Ahora, vamos, abajo. Va a ser un duelo de pokeo infinito. Uy, buena prisión acuática. Lástima que no se convierte en nada de daño por estar al escape, a la escapatoria de esto. Y la diferencia de ahora acaba de aumentar a tan solo mil, o sea, un montón. A punta de, literalmente, súbditos en el carril inferior y carril medio. Más los procs del cuchillo helado. Del colmillo helado. Que da más oro que lo que da el filo del robo hechizos base. Entonces, esos más procs de carterista y todas esas cosas los dejan bastante fuerte. No hay ningún campeón que saque bonos de oro para el equipo como lo es Gangplank o como lo es Twisted Fate o Draven, que inflan sus números de manera muy, muy fuerte en términos de GPM. Pero, pero lo que sí hay es una paciencia y cuidado para hacer el farm. Simplemente enorme. Control de arbusto por segunda ocasión para esta escuadra. Y abajo, a Dukar simplemente va a entrar a molestar. Steels lanza su flecha penetrante. Y carrillón. Carrillón. Ayer había un jugador que se llamaba Carrigan en el CSGO, pero... Pero este es Carrillón. Que no está jugando carry, pero sin duda alguna está carreando esa línea a tener una ventaja de 10 de súbditos. A favor, una que va a regresar a base tranquilamente y puede que complete el Huracán de Runán en una sola vuelta. De hecho, me gustaría ver el oro. Ok, no, todavía no tiene para el Huracán de Runán. Tiene para un Vilferbor, pero podría, podría intentarlo, podría intentarlo. Del otro lado, este es real. No puedo aprovechar absolutamente nada dado que no cuenta con daño. Cuenta solamente con un montón de mana que sí le va a permitir spamear hechizos, pero realmente no hay reducciones de enfriamientos. No hay nada que realmente te vaya a aumentar el damage output que pueda hacer a Ducar en este tiempo. Y por lo mismo la línea la va a seguir sufriendo hasta completar su brillo, para el cual ya tiene el oro. Pero no tiene todavía la necesidad de volver. Más que nada por el riesgo de quedarse aún más atrás en experiencia. Viene la rotación del oreo en el carril inferior. Todo el mundo le avisó. Todo el mundo se enteró. Y pasó por como 10 centímetros de las rosas. Entonces, no, no pasa mayores. Entonces, deciden irse para atrás. Farmear tranquilamente. Vuelven a detectar a esta Orianna. Y ahora viene la emboscada. Cuidado, excelentes caídas de corrupción. Me salen en problemas. Viene el rasho, pero no, no hay rasho. De hecho, es una flecha. Y Italin ahora está atrapado en estos instantes. Viene la distorsión solamente para disonancia. Perdón, solamente para tratar de salir. Ahí está la descarga de tiros certeros. Para el zoneo, para el pokeo. Que no hace mucho más. Cuidado. Ahí está un poking ultimate de Caitlyn. Que no importa quién le pegue. El punto es mantenerlos debajo y lejos de su torre. Para poder seguir empujando y abusar de las trampas. Italin y Dota 2 Player peleando uno contra uno en esta jungla. Y no hay más. O sea, no hay más que decir. El carril inferior sorprendentemente no cayó. Pero debió haberlo hecho. Wachi saca una ventaja tremenda en este lapso. Tuma de 13 súbitos de ventaja. Empuja la torre. La deja casi en coma. Y bueno, lo que sigue naturalmente es llevarse la torre. Probablemente en el siguiente empuje llegue a este punto. Donde el trundle se vuelve tan resistente que no le importa nada. Y se para debajo de tu torre. Uno contra tres. Y sigue tirándole igual. Vamos a ver probablemente una hidra titánica por el puño de Haurim. Dragón infernal que cae a favor de la escuadra. De espirituales que si bien no se nota mucho. Poco a poco ha ido ganando este juego. Wachi muy bajo en vida. Tiene que destellar para salir debajo de la torre. Recibe otro golpe. De aquí probablemente lo siguiente que veamos en Wachi. Sea un aspecto espiritual o un objeto de mucha, mucha armadura. Y a Wachi no le importa nada. Y él se puede quedar en línea desde aquí hasta que se muera. Tiene la poción de corrupción. Tiene la pasiva. Y tiene muchas otras cosas que le permiten tener este autosustento. Vaya. Diferencia de súbitos en la jungla ya bastante grande. De tres campamentos aproximadamente a favor de la Nidalee de Italin. Y un carril inferior también con ventaja de 20 y un carril medio con exactamente lo mismo. A Kai no le importa literalmente nada. Y se va a quedar llevándose súbitos desde aquí hasta que yo cumpla 28 años. Ya contando con 2500 en la bolsa el huracán de Ronan's parece una realidad. Debería de ser una realidad. No, va por el Filo Infinito. No le importa nada. Dice voy muy adelante y voy a buscar intercambiar. Pero ahora estos críticos del Filo Infinito no se han vuelto lo más fuerte. Creo que conviene un poco más buscar la velocidad de ataque en esta etapa del juego. Pero eso sí. Si no ve que viene con un Filo Infinito esto va a doler. Del otro lado me sorprende un poco el que vaya por la Manamuna o Muramana. No recuerdo en qué orden van. Antes de tomar el brillo. Porque simplemente está retrasando demasiado el pico de poder de línea de Israel. Que debe de caer justo al peor momento para la Kailin. Torre del carril superior que cae a favor de Wachi. Y Wachi pues ya llevándose este primer ladrillo. Esta primera estructura a su favor. Dota 2 player atrapado. Recibe algo de daño. El Carcage maldito haciéndose presente. Haciendo su efecto detenido al momento. Bien el Shen. Logra meter esa provocación. Directamente va a tratar de salir el Varus. Pero no. Spada finalmente se lo lleva. Punta de autoataques. Venceller ahora tiene que tratar de escapar. Spada uno contra uno. Cuidado con todos esos procs del aliento del agónico. Que pueden doler más de lo que parecen desde lo lejos. Kailin disparando a uno. Disparando a otro. Y... Y ya. Ahora... Kai dice... Ay carita feliz. Y a Dukar recibe muchísimo daño. Buen uso de la red calibre 90. Viene a la definitiva. Obviamente la va a bloquear. Y pausan. La pausa táctica. La pausa práctica. Vuelve a aparecer el día de hoy. En la grieta del invocador. Todo un clásico. Hashtag un clásico. Y bueno, mientras estamos en la pausa. Me gustaría saber. ¿Qué opinaron ustedes? En el chat de la final. Del campeonato mundial de League of Legends. Ahora... Mico Caster. Calentó su PC. Y... No está aquí. Ni va a estar nunca. Ahí está. 3, 2, 1. Regresamos al juego. Y esta torre de Karla Inferior ya cayó. Doble destello forzado inmediatamente. No es doble. Fue uno nada más. El otro coarrió. Destello forzado inmediatamente por la Zaira. Que justamente es el gran impacto que tiene ese Ultimate. Es un lanzamiento hacia arriba muy sólido. Y el daño que hace no es menospreciable. Esto vuelve estabilidad aún. Usualmente no voy a atrapar a nadie. Pero usualmente voy a llevarme un par de destellos en el proceso. El 3 contra 3 se iba a formar en el Karla Inferior. Pero esto no pasa. Y hay un puñal cerrado. Loki tenía un muy buen nombre para ese ítem. Pero no estoy seguro de que... De que lo puede utilizar. Y aparte es muy mexicano. Y Karla Inferior ahora en problemas. Va a ser perseguido. Ahí está el daño. Finalmente Dota 2 Player se lo lleva. Pero siguen 4000 de oro atrás. Siguen dos torres debajo. Muy pronto va a ser la tercera. Si Steals sigue haciendo todo el daño que ha logrado hacer hasta ahora. Limpia las oleadas muy rápido. Déjalo ir en una situación muy incómoda la gran mayoría del tiempo. Farmeando debajo de la torre. Cosa que sí puede hacer el comando atacar y el comando disonancia. Son habilidades muy fuertes. Ahí no conectan mucho. Bitseller naturalmente siempre va a limpiar todo lo que le llegue a esta parte. Pero no hay caso. Hombre. O sea... No está... No está sacando ningún tipo de ventaja con esto. Tocanos de corrupción sobre Dota 2 Player. Y le dando de la grieta que cae sobre Wachi. Y ahora Wachi va a hacer muchísimo daño. También daño mágico. Y póngase a itemizar contra el daño híbrido de tres campeones. ¿Por qué no? Italín se ve en algo de problemas. Y ahí viene la onda de choque que no conecta. Excelente destigo para escapar. Subyugar disponible. Esparta no se ve muy bien. Y ahora Steals desde lejos disparando. Va a conectar sobre alguien. Sobre dos personas. Buen Snipe. Ninguno de ellos muere sin embargo. Y ahora para el carril medio. Va a ser el empuje. Favor de esta escuadra. Que no es Sixens a pesar de tener el tag. Sino espirituales. Van a tirar una torre más. De manera sencillita y carismática. No detectan la sentinela y no les importa mucho. Y ahora van a seguir hacia adelante. Creo que van a buscar el empuje a dos torres. Y no me parecería una mala idea bajo ninguna circunstancia. Dota 2 Player en problemas. La lanza y la flecha penetrante. Las dos. Una tras otra. Serán el daño suficiente para llevárselo. Para matarlo. Y ahora mismo. Siguen con este combate. Siguen con este empuje. Van a robar los dagarracos. Que es el mejor campamento que puede robar. Dado lo mucho que importa ese buffo. Junto con el de los lobos. Cuando tu enemigo va atrás. Betseller detrás. Haciendo muchísimo daño. Ahí están. El Tuerce Spinas no es suficiente. Pero ya también termina por seguir su destino. Y ahí va Kai. Oh. Tan cerca y tan lejos. Lo deja mainemizarle muy bajito. Pero recordemos lo difícil que es lidiar con las curaciones de una Nami. Wachi en la parte superior. Va a buscar ahora pelear también contra Sparda. Que inmediatamente activa ese campo de fuerza. Como me gusta llamarle. De la corporación Cápsula. Para... Para no irse herido. Y ahí está. Va a buscar el duelo debajo de la torre. Wachi no se ve muy bien. ¿Hay subyugar disponible? Claro que sí. Pues esto podría convertirse en alguna manera de salvarse. Y dicho y hecho. El subyugar. La poción de corrupción. Sparda. Casi se lleva Wachi. Pero Wachi sale vivo de esta. Ahora... Solamente puede pararse y esperar a que los súbitos mueran alrededor de él. Con esto se debería curar muchísimo. Pero parece que van a decidir mejor no pelear. Todos andan bastante bajos en vida. Y esto implica que Dota 2 Player va a tratar de capturar con ese capullo. Que falla. Pero por lo menos no va a escapar. Y va sobre Steels. Y ahí viene la entrada del Shen. Mucho cuidado. Dota 2 Player a final de cuentas muere. Y no logra utilizar bien este unidos el Shen. Por lo cual Wachi tiene ahora que continuar con una persecución a su favor. Y es un 4 contra 5. Juego de pocos asesinatos. Pero juego muy muy rápido en términos de torres. Diferencia de oro que ya casi llega a los 10.000 a favor del equipo de Spirituals. Y llevándose esta torre. Queda a tan solo 700 de oro de alcanzar este número. Es una diferencia de oro abismal. Casi llegando al 40%. Y creo yo. Creo yo que. Que este juego ya lo tiene muy difícil Diamond's Gaming. Este fue un juego menos rápido que el que vimos la semana pasada. Que fue una estompa a los 20 minutos. Pero. Pero espíritus demostrándonos por qué quieren y deben estar en la final de la Go4Lol. Ahora otra pausa táctica. ¿Por qué no? Bienvenidos a Latinoamérica Norte, gente. Le ganó su combo por 10 pesos. Su combo de pausas. Por 10 pesos. Bueno, vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. ¿Estremará solo la final también? No lo sé. No lo sé. Dependerá. De si. De si mi caster llega o no llega. Si no, voy a castear yo solo. Como el día de ayer. Voy a hacer la grandoa una vez más. Y tomar control absoluto de este canal. La grandoa, exactamente. Guachi está llevándose sentinela por sentinela. Y está tratando de llegar a esta parte inferior. Ha logrado limpiar bien la visión del enemigo. Y cuidado. Tu espinas perfecto sobre espalda. Herido. Buena onda de choque. Pero simplemente va a funcionar como desenganche. No creo que quiera seguir peleando Storiana. Y menos con la cantidad de recuperaciones y sustento que pueden llegar a tener. Recordemos que la Nidalee a final de cuentas cuenta con una curación que para mucha gente es menospreciada. Pero en estas composiciones de hostigamiento tiene un valor tremendo para una, poder seguir con los empujes. Y dos, dar esa bonificación de velocidad de ataque a tu tirador. De modo de que las torres, los varones y todas esas cosas caigan más rápido. Información que cura, literalmente. Como Nidalee. Información que aumenta tu velocidad de ataque. My name is Harlem en problemas. Al final de cuentas es un varón y un asesinato. Y ahora van a empujar por donde les dé la gana. Viene del otro lado espalda. Logra agarrar acá y cae. Ahora sí, finalmente va a caer. Y Carrillon trata de escapar. Buen destello a pesar de haber chocado contra la pared. Cumplió su función de no ser atrapado. Disonancia entrando. Steals tiene que destellar. Si no, va a caer atrapado en una provocación. Y desde abajo, aducará en problemas espalda también. Y ahora viene la flecha penetrante. Ufff. Ahí está eliminado Betseller. Mientras que Wachi aguanta como todo un campeón. Que es Trondor, es un campeón. Y bueno, Dora de tu player termina cayendo también en sus manos. Si esto fuera justamente el nombre de esta persona. Bueno, estaría tanqueando como un héroe. Pero en este caso tanquea como un campeón. Y Talincelo lo va a llevar. Esto es casi un exterminio. La Nami es la única que queda viva. Obviamente esto se va a convertir en torretas de inhibidor. Porque no puedes ir por el varón que acabas de matar. Pero si puedes aprovechar el varón que acabas de matar. Empujemos el carril medio. Dicen por ahí. Pero no veo aprovechamiento alguno de esto. Protocinturón Hextech apareciendo ya para esta helis. Pero viene bastante atrás. Y de hecho me sorprende un poco. Porque apenas ha concluido su encantamiento de la jungla. Y esto obviamente la ha dejado sumamente atrás. Del otro lado ya hay un cáliz de la armonía. Simplemente para aprovechar mejor esas curaciones con la Nidalee. Construcción un tanto peculiar pero muy muy fuerte. Ahora también vamos a ver. Vamos a ver al Trondle con tres objetos. Una gema de luz. Un montón de reducción de enfriamientos en sus manos. Ya un sólido 20%. A Dukar no se ve muy bien. Y a pesar de que la Nami está ahí. Mira el daño que recibe MyNameIsHarlem. A Kai no le importa mucho. Pero cuidado ahí viene. Viene el Shen. Tiene que destellar. Sale de ahí. No logra entrar justamente este campeón. Y ahí está Trondle. Justamente entra. Una sola mordida es suficiente. Betseller va a caer derretido como barra de mantequilla. Y MyNameIsHarlem es el que sigue. No va a aguantar eso. Ni en broma. Y al final de cuentas uno más que muere del polvo diría Queen. Y mientras tanto cae una torre extra. Y esto va a continuar como más empuje. A este carril inferior del mapa. Y llegar probablemente hasta el inhibidor. Estos instantes de escuadra espiritual. Se quedan una ventaja. Majestuosa. Magnífica. Y enorme. En este último empuje. Bueno lo que podría llegar a ser un último empuje. Las curaciones de la Nidale. Obviamente haciendo su presente. Es el varón empujando a velocidades inhumanas. Vemos ahí el cañón desde el Perú. Disparando justamente. Y ahora a Dukar. Pues sufriéndole un poco. Esparda no se ve muy bien. Recibe algo de daño. Va a lograr entrar. Cuidado con esas provocaciones. No se lleva a nadie al final. Y Stiuso es simplemente imparable. Logra lanzar una flecha penetrante. Muy muy buena desde lo lejos. Mira el daño que hay ahí. Guachi termina por darle la última mordida. El último golpe. A este último jugador. Todo último aquí. Y lo último justamente que va a pasar. Es que en 24 minutos con 40 segundos. Y con una victoria aplastante. Este nexo se destruye. A favor de quién. Sino de la escuadra espiritual.